Y precisamente en las últimas dos semanas se tiene registro de al menos nueve ataques armados en la zona de Tulum. El pasado dieciséis de octubre una persona llegó lesionada con arma de fuego al centro de salud. También ese mismo día un hombre fue ejecutado en la zona arqueológica. Dos días antes, el catorce de octubre, un hombre en lavacoches fue baleado y sobrevivió. También el pasado doce de octubre un hombre que conducía un automóvil de lujo sobrevivió tras ser baleado. Ese mismo día una menor de edad fue atacada a balazos y también sobrevivió. Se dio a conocer ese mismo doce de octubre que hubo una balacera contra la fachada en la colonia Yax. El saldo fue de un hombre lesionado. Un día antes, un hombre fue baleado en una mini quinta, sufrió lesiones y huyó por sus propios medios. Además, el pasado ocho de octubre, hombres armados mataron a un bebé de solo seis meses y a su padre en Acumal. Esos ataques ocurrieron tan solo en octubre y cabe destacar que el pasado once de septiembre hubo una balacera en el restaurante Rosa Negra que dejó dos muertos y cuyo dueño, Eduardo Beaven, recordemos, fue atacado a balazos hace una semana en la Ciudad de México.